¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Aprende a cortarle el pelo a tu mascota! ¡Mirad! Estas son las herramientas que necesitaremos. Un peine especial para desenredar los nudos del pelo. Un cepillo de goma para cepillar en general todo el pelo. Unas tijeras para vaciar las zonas con pelo muy largo. Y por último, una máquina de cortar el pelo especial para mascotas. ¿Veis? ¡Está siendo un perrito súper mono dibujado! Primer paso. El cepillado. Mi mami me cepilla con el cepillo de goma por todo el cuerpo. Este cepillo me encanta porque al ser de goma no me hace daño. Y mientras a mí me da un gustito, me alisa el pelo. ¡Ay! ¡Qué cosquillas mami! Y luego toca el cepillo metálico con puntas redondas para que no me pinche. Este se utiliza para quitarme los rechosos enredos. ¡Qué maniales tengo, animafans! Esta parte es de las que menos me gustan. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mami! ¡Que se me engancha! Segundo paso. El vaciado. Esta parte consiste en que mi mami con una tijera especial para cortar el pelo va cortando todas las partes por donde tenga el pelo más largo. De esta manera, cuando me pase la máquina de cortar, no se enganchará con tanto pelo y no me hará daño. Te voy a chupar por lo bien que me lo haces, mami. ¡Toma, toma, toma! ¡Anda! ¡Toma una chuche por lo bien que te estoy mostrando! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero otro! ¡Quiero otro! ¡Animafans! Es importante tener chuches preparadas para dárselo a vuestros perritos mientras le cortáis el pelo. Nos encantan y nos ayudan a divertirnos. Tercer y último paso. Cortar el pelo restante con la máquina. Mi mami empieza por mis patitas, que es lo que menos me gusta. Luego sigue por el cuerpo, que me encanta. ¡Sí, es que me acabo dormecita! Como veis, mi mami va súper despacito y muy suave. Es importante tener mucho cuidado para que no me haga dañito. La barriguita también me gusta mucho. Es súper relajante, pero hay que tener mucho cuidado con mis patitas, que no me quiero quedar sin. Y tan solo nos quedaría la cabeza. Mi mami empieza por las orejitas, que son una de las partes más sensibles. Y una vez que me las ha vaciado con la máquina, me las retoca con las tijeras. ¡Cuidado de no cortar la zona rosa! ¡Que sos mi oreja, mami! Terminaremos con el resto de la cabecita. Con el mismo cuidado que hemos tenido hasta ahora y... ¡Pachán! ¡Este es el resultado, animafans! ¡A que parezco un cachorrito! ¡Aprenda a bañar a tu mascota! ¡Y este animafans es el material que necesitaremos para bañarme! ¡Lo repasamos juntos! ¡Necesitaremos el acondicionador para los enredos! ¡Un cepillo para cepillar, claro! ¡Champoo especial para perros! ¡Hay muchos! ¡Y para las distintas razas de tu mascota! ¡Una toalla del tamaño de tu perrito! ¡Un secador! ¡Un poquito de perfume especial para perros! ¡Este es... ¡Cepají! ¡Unas chuches para perros! ¡Y... ¡Ah! ¡Yo! ¡Que sin mí no hay baño! ¡Qué chistes soy de verdad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale, animafans! ¡Antes de empezar, mi papi me da una chuche! ¡Para que yo esté muy contenta y en el baño me lo pase bien! ¡Niom, ñam, ñam, ñam! ¡Muiquísima! ¡Niom, ñam, 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 ñam! ¡Ay! ¡Es muy importante dar mucho cariño para que estemos relajados! ¡Primer paso! ¡El cepillado! En esta parte comenzaremos echando nuestro acondicionador. ¡Es muy importante que me tapen los ojos para evitar que me entre líquido del spray! Con este producto conseguiremos que al cepillar mi pelito los nudos se quiten mucho más fácil. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué fresquito está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No pares, papi! ¡No pares, papi! ¡Y seguiremos con este cepillo de goma! ¡Mirad qué puntitas redonditas! Utilizaremos este tipo de cepillo para evitar que me hagan daño al cepillarme. ¡Ay, que no me has quitado el collar! ¡Anda, es verdad! ¡Vaya cabeza! ¡Veis! ¡Es como si te dieran un masaje para lavar! ¡Te están dejando el pelito súper liso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo me gusta! ¡Me hace cosquillitas! ¡Es importante cepillar todo el cuerpo! ¡La colita no puede faltar! ¡Y ya hemos terminado este paso! ¡Al final de cada paso, mi papi me da muchos cariñitos! ¡Y hasta una chunchi! ¡Así que perro no se quiere bañar! Segundo paso, el baño. En esta parte, es muy importante asegurarse de la temperatura del agua. Os tendréis que fijar en el indicador de vuestro grifo. El agua no tiene que estar ni muy fría, ni muy caliente. Templaditas como a nosotros nos gustan y mafán. ¡Ahora toca mojarme! Y os digo la verdad, ¡no me gusta nada! ¡Ay, ay, 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 papi! ¡Qué me gusta aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Miro que está súper rico! ¡Pero no sé por qué a los perritos no nos gusta mucho el agua! Por eso es importante que este segundo paso lo hagamos lo más rápido posible sin dejarnos nada. Seguiremos con este champú especial para perros que huele de maravilla. Y nada, a frotar y frotar hasta que esté todo bien limpito. Lavaremos las patitas de delante y luego las patitas de atrás. La colita que no falte y el pontis. ¡Ay, ay, 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 papi! ¡Qué cosquillitas! Y por último la cabecita. Rotamos bien sin dejarnos nada. Las orejitas. ¡Y ya está! A quitarme todo el jabón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Otra vez con el agua! ¡Qué pesadito, papi! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahora te mojas tú también, papi! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muy bien, gracias! ¡Eres una campeona! Por lo bien que lo has hecho, toma otra chuche. ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Yo qué sé, papi! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Aguá no! ¡Aguá no! Tercer y último paso, el secado. Este paso es también muy importante. Hay que hacer un buen secado a tu mascota después del baño. ¿Dónde está Dasha? ¡Aquí! ¡Uy! ¡Aguien desaparece! ¡No, está aquí! ¿Rot qué se piensa? ¿Que tenemos dos años? ¡De verdad! ¡Secaremos todo muy bien y sin dejarnos ninguna parte del cuerpo! Sobre todo es muy importante secar bien el interior de las orejitas de los perros que las tenemos caídas. Como no nos da el aire, si no se secan bien, podemos coger infecciones. ¡Aaah! ¡Y otra chuche para Mua! ¡Esto de bañarse no es chollo! Y acabaremos este paso secando las partes con más pelito con un secador que tengáis por casa. Recordad que el aire tiene que ser suave y no muy caliente. Que nuestra piel es muy sensible. Si vuestras perritas son tan presumidas como yo, limpiadles los ojitos, cepilladles el pelito o echadles una colonia especial para perris. ¡Tan chula como esta! ¡Seguro que te lo agradecerán! ¡Qué bien, Basha! El baño ha sido súper rápido, divertido y hemos aprendido un montón gracias a ti. ¡Chocá! ¡Ya hemos terminado! ¡Uy, no! ¡Que se me olvida otra vez el collar! ¡Papi! ¡Eres un desastre! Y este es el resultado, animafans. ¡No me digáis que no estoy guapo! Y sobre todo, limpito. Si os ha gustado este vídeo y queréis que os enseñe más cositas de perros, dejadme un super like, suscribiros al canal si no lo estáis y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Aaah! Y recordad, ¡Animadox te anima! ¡Uu, uu!